A ver si podemos ahora comunicarnos y poder escucharlo bien a Gabriel Ben-Tashal desde Israel. Gabriel, María Eugenia, saluda. Buenas tardes, buenas noches ahí. Gracias por atendernos. No sé si hay delay o no lo tenemos. ¿Gabriel? Por mi lado tiene que funcionar. Gabriel, ahí lo escucho. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches ahí. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Un placer. Un placer el mío. Primero, mil, mil gracias por atendernos. Y segundo, bueno, yo hablaba un poco de su vasta trayectoria en conocimiento de Israel, de Medio Oriente. Quisiera saber, por favor, si nos podés describir cuál es la situación en este momento en Israel. Mira, la primera etapa fue intentar rastrillar que los 1.500 terroristas de Hamas que entraron adentro del país no sigan provocando daños más de lo que ya hicieron, ¿verdad? Entonces, el ejército fue a buscarlos a los poblados intentando ver si había alguno escondido o si había alguno más que había penetrado y sacaron a la población civil para no exponerla. Después, paralelamente, la aviación israelí tiene un banco de datos de dónde están cohetes, la casa de control, por ejemplo, de Hamas, algunos líderes que hay, y atacan desde el aire esos lugares. Entonces, vemos imágenes de edificios destruidos. No vemos que quizás en el tercer piso hay acumulados una cantidad de cohetes enormes. Entonces, eso fue esa etapa. Y ahora creo yo que han enrolado el gobierno, que se ha formado un gobierno de unidad de emergencia, ha enrolado a 360.000 soldados reservistas, lo que te indica que van a entrar por tierra. Correcto. Ahora, como tú bien dices, Gabriel, hay un banco de datos fenomenal del Ministerio de Defensa israelí, de hecho, la Mossad, creo que si no es la mejor, le pegan el poste siendo una de las mejores agencias de inteligencia del mundo. ¿Cómo se les escapó esta incursión de Hamas? Mira, primero una aclaración. El Mossad es el de Servicio de Inteligencia del Mundo. Los que se encargan de la seguridad de los vecinos inmediatos es Amán, que es parte del ejército, o bien el Shin Bet. ¿Viste la serie Fauda de Netflix? Sí, sí, sí. Bueno, Dorón de Fauda es el que se encargaría, entre otros, de lo que pasa en la calle Palestina. En este caso es evidente que fue un error garrafal parecido al de las Torres Gemelas. Correcto. Ahora, la pregunta es si ese error garrafal es solamente técnico, porque pueden haber cosas técnicas como, por ejemplo, que Irán intervino y redujo los sensores. Imagínate. Sí. Ese tema puntual, tecnológico, no sabemos demasiado, porque la lógica del gobierno y de la gente incluso es cuando se dispara, no se investiga. Entonces lo están dejando para después, y es probable que después rueden cabezas y tenga que renunciar mucha gente. Ahora, te digo algunas hipótesis que creo son concretas con respecto a por qué. Por ejemplo, una de las hipótesis es, Israel pensaba que jamás no iba a atacar. Y no iba a atacar porque Israel pensaba que, como bien dicen muchas personas que conocen poco el Medio Oriente, cuando una persona tiene hambre, se extremiza. Bueno, eso es mentira. Lo que extremiza a la persona es la ideología. Y la ideología puede penetrar quizás cuando tiene hambre. Pero Israel lo que hizo fue dejar que 20.000 trabajadores de la franja de Gaza entren dentro de Israel para llevar comida a sus casas. Y a pesar de que no es lógico que estos ataquen a Israel, de todas formas comenzó esta guerra. O sea que la lógica muchas veces occidental que también tenemos en Israel puede explicar un fracaso conceptual. Yo lo llamo esto el síndrome del espejo. O sea, yo soy laico y pienso que todos son laicos. Yo soy bueno, pienso que todos son buenos. Yo soy lindo, pienso que todos son lindos. Entonces, qué gran equivocación. Claro, eso afecta tanto. Por ejemplo, ¿sabes qué? Buena parte de los medios de comunicación, cuando hablan del conflicto en Israel, fuera del tema de la brutalidad que hizo Hamas, yo he escuchado varios medios de comunicación que me dicen, bueno, es por un tema de ocupación, porque los educan también los periodistas, también los académicos, que los conflictos son siempre por cosas materiales. Tierra, agua, petróleo. Es la educación materialista. Lamentablemente, para hablar de Medio Oriente, tiene que ser especialista en religión. Entonces, el Islam es fundamental. En otras palabras, y perdón que sea tan directo, ¿no? No, por favor. Cuando vos tomás un tipo, un periodista, como Pedro Brieger, que no sabe nada de religión, y que te analiza el Medio Oriente, traduciéndola al comunismo, y bueno, acá la gente se mata la risa a ese tipo de análisis, porque Hamas no grita, como cree Pedro Brieger, ocupación, ocupación, antes de asesinar a un judío. Grita Allah Akbar. Traducción, perdón. Allah es el más grande de todos los dioses, o sea, gritan cosas religiosas. Entonces, te hay que hablar de religión para entender Medio Oriente, y no pensar, y si lo analizás desde el punto de vista religioso, entonces veamos, ¿y por qué hay un conflicto? Muy simple, desde el punto de vista religioso, judíos y cristianos pueden vivir en tierras anti-islámicas como dimis, ciudadanos de segunda que tienen que pagar un impuesto por cabeza, pero no pueden tener un reino propio, porque eso sería humillar al Islam. Entonces, jamás no le importa una colonia, dos colonias, un kilómetro más, un kilómetro menos. Consideran, igual que ISIS, que no tienen derecho a existir los reinos independientes. Jamás te va a decir que no tiene derecho a existir un Estado judío, mientras que ISIS te va a decir que como Occidente los ofendió, hay que echar a todos a los occidentales del mundo. Por eso es tan imprescindible saber de religión, por más que suene cruel. No, pero es tan cierto lo que vos decís. Es más, a mí me parece, por favor, iluminame, porque sos vos acá el que sabe, y no yo. Pero muchas veces Estados Unidos que se involucran en estos conflictos, o inclusive como les ocurrió con las Torres Gemelas, les falta esa percepción o ese conocimiento acabado del lugar, de la religión, de la tradición, o como cuando se habla de Irán y uno dice Irán, y ahí hay diferentes, están los sumitas, los yiguitas, que no tengo idea, pero sí sé que muchas veces están en contronazos y se pierden de esa delgada línea que es lo que puede hacer explotar cualquier plan mal pensado. Claro, mirá, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Uno, vos para poder crear un país democrático, vos necesitas dos factores. Primero, la revolución industrial. La revolución industrial crea clase media, la clase media pasa a vivir a ciudades y exige derechos políticos. O sea, necesitas los burgos. Sí. Y necesitas, por segundo, es más, si vos no tenés clase media, se fue la democracia. De hecho, es uno de los problemas por el cual Argentina, sin clase media, puede debilitarse su democracia. Pensaba eso. Ahora, el segundo factor tiene que tener una revolución francesa. Vos tenés que confiar en que cada individuo es inteligente y darle el derecho a decidir. O sea, revolución francesa y revolución industrial. Esos son los pilares de la democracia. De pronto viene a Estados Unidos, conquista a Irak y decide, vamos a imponer por la fuerza una democracia. Vamos a darle un voto a un ser humano. ¿Qué terminaron haciendo? Y terminaron triunfando los yitas, porque son, más numéricamente, votaron un gobierno yita, los sunitas perdieron y crearon ISIS. Entonces, fíjate la aberración. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Sí. Cuando, yo les, como verás, tengo cierto conocimiento de terrorismo islámico y capacito a fuerza de seguridad y a servicio de inteligencia en el tema. Cuando yo le pregunto a un soldado, por ejemplo, o a un agente, le pregunto, ¿a ti te parece bien que una mujer utilice burka, por ejemplo? Sí. Entonces, me puede decir cualquier respuesta, pero, ¿sabes qué, María Eugenia? Hagamos el ejercicio. ¿A vos te parece bien que una mujer de 15 años deambule por la calle de Buenos Aires con un burka te molesta? Es que la respuesta no te la puedo dar unívoca. Con mi ideología, con mi idiosincrasia, te digo que molesta, pero me tengo que poner en la cabeza de ella y la tengo que respetar. Tal cual. Entonces, una persona que podría ser liberal te diría, a mí me molesta, pero que use lo que quiera. El problema es que si la niña tiene 12, 11 años, una mujer cuando tiene menstruación le explica al mundo que ella ya es una mujer y por más que sea menor de edad puede casarse, porque Aisha, la tercer mujer de Mahoma, se casó cuando Aisha tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8 años. Entonces, la ropa en una religión pública como es el Islam, a diferencia del cristianismo y del judaísmo, te explica a la sociedad que de que tenés que de alguna manera mostrarle que estás dispuesta a casarte. Entonces, ahí cambia el asunto porque es una niña de 9 años, anda con burka y entonces el significado es otro. Ahora, ¿cómo entender todo esto? Tenés que entrenarte en la ideología que piensa el otro, no pensar que porque vos sos liberal todos piensan igual que vos. El jamás, en este caso, está convencido que los judíos son más cerca de monos y de cerdos. La ideología del jamás es muy parecida en muchos aspectos al nazismo. Lo que es grave, María Eugenia, es que gobiernos, ciertos gobiernos y ciertos líderes apoyen claramente al jamás. Te referís, por ejemplo, a Petro de Colombia. Acá mismo tuvimos a una candidata, vos sabes que estamos en época de elecciones. A ver, exactamente, que a mí, vos hablabas de democracia y yo me pregunto si no hay en nuestra Constitución y la verdad que no lo consulté con un constitucionalista, si no habría que quitarle el derecho a ser candidata puesto que ella no respeta la democracia al apoyar el terrorismo. Es una pregunta que me queda pendiente. No, yo estudié abogacía en Argentina, ¿está bien? Estoy andando online. No hay base legal para poder, solamente va a base, no hay una base legal porque no es que está violando algún tipo de ley especial, penal, creo yo, en sus declaraciones. Lo que sí está demostrando es una ignorancia supina y vos te esperás de una persona de izquierda, por ejemplo, que tienen cierta uriola de intelectualidad. Lo que dijo fue una aberración intelectual porque entre otras cosas dijo, mira, dijo dos cosas gravísimas. Dijo que Israel ocupa y por eso la ocupación es la causa del conflicto. Para que haya ocupación tiene que haber dos factores. El primero tiene que haber presencia del ocupante entierra al ocupado y tiene que haber, segundo, tiene que haber un gobierno del ocupante sobre el ocupado y te puede asegurar que en la franja de Gaza no hay ningún israelí salvo los secuestrados hoy y no hay ningún también gobierno israelí hay un gobierno del Hamas. O sea que no se cumple absolutamente ninguna condición para que sea ocupación salvo en la mente de Bregman. Y lo segundo es que dice que Israel impone un régimen de apartheid. Ahora, decir que Israel impone un régimen de apartheid contra ciudadanos que no son israelíes y que gobiernan de forma independiente. Es como decir que Argentina impone un apartheid frente a Bolivia. Es una aberración intelectual. Ahora, lo grave es que hay personas que piensen que esta mujer es inteligente y lo segundo es que gente la vote. Ahora, claro, pero ojo, puede ser que en otras facetas sea brillante. En eso demostró mucho y te voy a decir más todavía. Yo creo que si querés medir la naturaleza a un ser humano, preguntarle cuatro preguntas. Preguntarle qué opina sobre las mujeres, qué opina sobre los hombres de color, qué opina de las personas homosexuales y qué opina de los judíos. Según lo que te diga, te dice el ADN de lo que es. Bueno, tocaste temas muy sensibles porque además no sé si sabrás, en los últimos días un candidato de la derecha libertaria, me refiero a Buzzi, dijo que los homosexuales son como los ciegos, los minusválidos, son personas a respetar, pero no más que eso. Una aberración, lo mismo, la misma aberración, la misma aberración. Pero esa es mi forma de pensar, ojo, por eso que el público y el oyente te digan, no, no, hay otras formas de medir moralidad o inmoralidad. Vos sabés que el otro día estaba leyendo que el jefe de inteligencia de Egipto había advertido a Netanyahu sobre la posibilidad de esta incursión de Hamas diez días antes de este sábado. ¿Sabés algo al respecto? Sí, que el que lo publicó fue un diario que evidentemente está muy en contra de Netanyahu, es como que 678 hable sobre el gobierno de Macri, ¿te acordás? Sí, obvio, era poco querido, pero mira, esto lo levantó la nación, porque lo tengo acá. Sí, pero lo copió de Wynet, de Idiota Jronot, del diario, y la periodista que lo escribió Nadab Perry después tuvo que salir a desmentir lo que había dicho y ahora salió el gobierno de Egipto a decirlo. No significa que no haya habido errores terribles, lo que pasa es que esa información puntual no es confiable, pero puede, yo te digo sinceramente, los errores acá fueron gravísimos, gravísimos, lo que pasa es que ese tipo de información lo que está diciendo es que el primer ministro lo que hizo fue dejar que el pueblo sea asesinado. Por eso es grave lo que dice esta mujer, pero hay un montón de cosas que son gravísimas que hizo el gobierno de Israel. Por ejemplo, transmitir desunión que en el Medio Oriente al que transmite desunión lo ataca. Es una debilidad. Es una debilidad, tal cual. Ahora, otra pregunta es interesantísimo. Avísame si me voy por las ramas o me querés seguir agregando cosas. Estamos hablando, a ver, nadie mejor que los países de la zona saben específicamente el conflicto que están ahora atendiendo. Se mete Estados Unidos, se mete la comunidad internacional, Estados Unidos está enviando ayuda militar. Dejando de pensar, pues yo no creo en la estupidez humana hasta que me lo prueben demasiado, ¿no? Y potencias como Estados Unidos, digo, doy una vuelta más de rosca. ¿no será que no les importa en absoluto, digamos, el bienestar del pueblo israelí y que ven también un negocio, porque seamos sinceros, la guerra es un negocio, lo vemos en Ucrania, lo vemos en Rusia, la guerra es un negocio, sobre todo armamentístico y después la recuperación y la, de todo el territorio. ¿no será que se meten solamente para tener una tajada económica? Mira, específicamente yo me formé en una escuela más norteamericana que piensa que la política y la ideología es superior y la economía es parte de la política, ¿ok? Entonces, la visión que te voy a dar ahora es de acuerdo a mi formación y que tiene que ver con la experiencia del Medio Oriente. Perdóname, y paréntesis, tu formación no es de hace dos años, veo que sos un hombre muy experimentado, en los últimos años no ha sido tal vez un poco tergiversada tu propia formación. A ver, según dónde, ¿verdad? Según dónde, porque por ejemplo, le voy a dar un ejemplo puntual, si vos tenés una formación religiosa protestante, estilo Estados Unidos, y vos pensás que es la mejor forma de producir y la economía basada en el esfuerzo personal es lo mejor que hay, entonces la economía liberal debe felicitar aquel que tiene más éxito y está bien visto eso y no la culpa católica de tener riqueza está mal, ¿me seguís? Sí, total. Entonces, por la hipocresía católica y soy católica, me hago cargo. O sea, te imaginás que si es un caso así, vos podrías llegar a decir impongamos este sistema en todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Ok. Ahora, imponer este sistema en todo el mundo, como propone, por ejemplo, un candidato en Argentina, ¿verdad, Javier Milei? A mí me chocó un pelín como ciudadano argentino que ahora no vivo en Argentina, porque el nivel de desigualdad que vive Argentina, vos no podés no intervenir, un Estado ausente en un país tan desigual es una crueldad porque quizás tenemos a un chico de la villa que va a ser Einstein. Él tiene la capacidad para ser Einstein, pero no tiene las condiciones mínimas sin la intervención del Estado. Y lo vimos durante la pandemia hasta qué punto se necesitaba cierta, cierta entrada del Estado. A mí, cuando haces un show de borrar ministerios y me duele un poco porque yo vivo en un país recontra liberal y exitoso económicamente, el promedio de ingresos de una persona de acá es 56 mil dólares. Envidia, de lo que te digo. Hay depósitos en Israel de 200 mil millones de dólares y todo el mundo le vende cosas al extranjero de alta tecnología y sin embargo hay cosas que son socialistas. Por ejemplo, la salud. Por ley, todo israelí debe tener seguro médico obligatorio estatal con cuatro empresas que tienen que dar el seguro médico. La educación. Todo el mundo tiene obligación de estudiar estudios públicos. La gente no va a escuelas privadas a menos que seas un diplomático que hay dos escuelas privadas. Hay ciertas cosas, los medios de locomoción, hay ciertas cosas que un Estado tiene que intervenir mínimamente para potenciar a Einstein. Entonces, es verdad, mi formación filosófica te podría decir, yo soy más tirando la economía liberal, pero no puedo ser tan ciego de pensar que lo que es bueno para Estados Unidos o para Israel es bueno para el mundo. Claro. El traspolar nunca fue inteligente en ningún área, me parece. Y en el caso de Medio Oriente es más grave porque, por ejemplo, le dicen a la gente, bueno, él jamás dijo que quiere matar judíos. Está bien, lo dice por decir. No, macho, en el Medio Oriente cuando alguien anuncia algo, créele. En la cultura occidental lo que decimos en un cuarto cerrado es lo importante y lo que decía en público no me importa. en la cultura del Medio Oriente lo que vos anunciás estás midiendo al público. Es por eso que es tan difícil entender el Medio Oriente para alguien formado en otro tipo de cultura. Estamos viendo en redes sociales iba a decir animaladas, pero no, no son animaladas, son, no sé, bestialidades, actos inhumanos del jamás mostrando como trofeos de guerra desde bebés decapitados hasta, bueno, violaciones, cadáveres arrastrados. Dicen que si empieza la incursión terrestre israelí van a matar y mostrar un rehén por cada incursión. ¿Qué se está sintiendo, sabiendo en este momento acerca de esto? El gobierno le pide a los padres que intenten que sus hijos no sean muy activos en las redes sociales para no ver esto porque puede crear un trauma muy serio. O sea, ten en cuenta que este pueblo es un pueblo que todavía tiene memoria del holocausto y sentirte desprotegido es una sensación que no se puede permitir. Si él jamás anuncia que va a hacer eso, él jamás lo va a ejecutar a menos que estás sintiendo el jamás que no se lo entiende. ¿Sabes por qué? Como están surgiendo todas estas imágenes que acabas de decir, en buena parte del mundo occidental se empieza a decir que no hay diferencia entre Isis y jamás. Es que no hay. Claro, no hay y nunca hubo, lo que pasa es que siempre se cuidaron de no pasarse cierta regla. Ahora, tú imagínate cuando le cortan la cabeza a una persona en público y cuando le cortan la cabeza a un bebé es lo mismo. Y también tiene una razón teológica por qué le cortan la cabeza, no es porque sí. Perdón, contame, sí. En el año 629 Mahoma atacó una tribu, la tribu de Heibar, en el oasis de Heibar, una tribu judía, tres tribus judías que andaban por ahí y le cortó la cabeza a mil judíos. Entonces, cuando un musulmán radical quiere gritar que repitamos lo que hicimos en Heibar, te va a decir en Keibar, te va a decir que significa en árabe Teibar para los judíos. Entonces, cortan la cabeza porque están emulando lo que hizo Mahoma por un radical islámico, todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Y todo lo que hizo Mahoma es imitable. Y si vos te atreves desde punto de impacto en mostrarle a tu público una imagen de Mahoma con un turbante en la cabeza y con una bomba como hizo, por ejemplo, Charlie Hebdo, te van a matar porque te están burlando de Mahoma y Mahoma es perfecto. Entonces, esa es la forma de pensar de Isis, de Hezbalá, de Hamas también. Entonces, no es por lo hacen porque sí. Hay que tomarse muy en serio cuando ellos te dicen de que te van a matar porque tienen la intención de hacerlo. No siempre tienen los medios para hacerlo. O sea, te lo voy a decir de otra manera. ¿Sabes qué? Si Israel quisiese borrar del mapa a todo el pueblo palestino, tiene la capacidad tecnológica de hacerlo en dos segundos. De alguna manera lo anunció Netanyahu y el ministro de Defensa como amenaza al menos. No, anunció que iba a ser muy dura la respuesta y que jamás se iba, el ministro de Defensa dijo que durante 50 años jamás se iba a acordar el error que hizo. O sea que es una amenaza pero si hubiesen querido borrar del mapa a los palestinos completamente, créeme, créeme que lo pueden hacer técnicamente y lo que hacen es a revés es buscar la forma de evitar que mueran inocentes que no lo van a lograr, ¿está bien? No van a lograr que gente inocente no muera en la embestida terrestre que van a tener. Ahora bien, dicho todo esto, jamás si quisiese, perdón, si tuviese los medios para asesinar a todos los judíos, lo haría. Entonces, uno tiene los medios y no tiene las intenciones Israel, otro tiene las intenciones pero no tiene los medios jamás. Una persona decente debería entender quién es el agresor y quién es el agredido entonces. Claramente, claramente. También leía en estas últimas horas que como muy bien decís no tienen los medios jamás y hasta hicieron cohetes casi caseros con tuberías que les habían dado para la reconstrucción de la ciudad y que las hicieron bombas o cohetes que eran tuberías para agua y que así utilizaron los primeros bombardeos o cohetes que hicieron el sábado. ¿Es correcto? ¿Cómo se llama tu productor? Matías Urtac. Ok, Matías, si querés anda a la esquina robá un palo de luz de la calle cortalo en trozos quítale los cables de adentro métele un poco de azúcar y métele abono y en la cabeza le pones explosivos y clavos y si querés lo rociás con mata cucarachas esa forma cuando corte la arteria de alguien por tu explosión le va a cortar la circulación de la sangre y no va a cicatrizar. Entonces, vos con la mezcla entre abono y azúcar lográs algo parecido a Coca-Cola Diet con mentos. El cohete va para arriba. Un cohete así sale como 500 dólares hacerlo, bien hecho, está bien, y puede destruir a una persona si cae encima de él o cerca de él siempre y cuando no se agache. Entonces, un cohete casero pero que asesina. Ahora, para poder derribar esos cohetes está cúpula de hierro y cada vez que ellos lanzan uno, salen dos cohetes de acá. ¿Sabés cuánto nos sale cada cohete anticohete para proteger a la población civil? No. 50.000 dólares. Cada cohete. Significa que 100.000 dólares para derribar un cohete de 500. Y la ventaja es que salvamos vidas de acá pero también de allá porque si un cohete es derribado en el aire y no mata gente también la respuesta de la aviación va a ser menor que si mata gente. Y recordemos que jamás no le interesa matar a su población en absoluto. ¿No le interesa matar a su población? No le interesa para nada en absoluto. Son como daño colateral para ellos. Imaginate cómo será que Israel le está diciendo a la población cuando avance por tierra le va a decir esto acordate le va a decir váyanse al sur y el Hamas ya anunció que todo aquel que abandone su casa es traidor a la patria y será justiciado. Entonces vos como aviación israelí desarrollas algo llamado golpe en el techo que es una bomba que cae en tu techo y no explota pero te avisa que ese es un objetivo militar y que abandonen durante 7 minutos la casa porque si no la van a explotar. A los 7 minutos la vuelan que fue lo que hicieron con el edificio de los medios de comunicación que tenía en el medio tres pisos dedicados a armar cohetes del Hamas ¿está bien? Sí. Entonces le avisan pero si vos sos un ciudadano palestino y estás preso a manos del Hamas y te pasa esto ¿estás entre la espada y la pared? Correcto. O sea que el drama del pueblo palestino va a ser grande porque la gente en Israel y el gobierno está enojado en serio. La pregunta es si el enojo es buena consejera y lo segundo es que vos podés estar enojado pero podés ser inteligente también. Tenés que hacer una acción militar que sea guau. Por ejemplo es difícil ejecutarlo ¿no? Pero vos imaginate que de pronto aparecen por el agua. todos los soldados de la elite del ejército israelí y secuestran a los 15 líderes del Hamas más importante y lo ponen en una cancha de fútbol desnudos. Eso va a mostrarle a la gente del Hamas que no tienen liderazgo y les tomamos a los líderes de dentro de su casa y los estamos humillando. Ese tipo de acción va a permitir que un montón de civiles palestinos no mueran y no sufran. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ejecutar algo así es muy complicado. Difícil de ejecutar. Una de las últimas la imagen de la decapitación como vos muy bien explicabas con orígenes en la historia me imagino también que la decapitación de bebés tal vez vaya un poco más al exterminio de la raza. ¿Puede ser? Un golpe más bajo. ideológicamente jamás y los premisas del nazismo no son tan diferentes. Lo que pasa la única diferencia es que no hay teoría racial dentro del jamás como había en el nazismo pero son muy similares. Hay varios libros escritos sobre las similitudes teológicas entre el jamás y el nazismo. ¿Dejó Israel de alguna manera que jamás creciera sin imaginar que llegaría a esto? Sí, creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno de Israel de Netanyahu es que la política de Netanyahu era mantener a la OLP en Cisjordania la autoridad palestina débil y también hacer lo mismo con Hamas y desunidos entre ambos. Entonces lo que hacían era cada vez que jamás apuntaba que había sido más fuerte había un ataque y le quitaban misiles para poder atacar. la política de convivir con el jamás incluso estando débil demostró estar errada. O sea que no descartes que el objetivo de un ataque israelí en este momento sea dejar a la franja de Gaza sin jamás. Entiendo. Operación de exterminio sería. No, operación de que el jamás deje de ser relevante para los habitantes de Gaza. Pero jamás para que no sea relevante me parece que hay que terminar con ellos. Lo que pasa es que la población palestina de la franja de Gaza son un millón ocho a dos millones de personas y yo creo convencido porque estuve en Gaza un montón de veces la población palestina es presa del jamás. La población palestina de la franja de Gaza no es culpable o no es la responsable de lo que haga el jamás. Totalmente de acuerdo tal vez me exprese mal. De hecho como vos muy bien decías antes los mismos palestinos son rehenes del jamás. Creo que hasta los palestinos estarían de acuerdo por ahí es demasiado lo que digo pero estarían de acuerdo en que exterminen al jamás. Yo creo que si vos escuchas a la autoridad palestina cuando habla de todo lo que está pasando no dice absolutamente nada. Están felices saltando en una pata y comiendo chocolate jacques si es que todavía existe y perdón que te pasé el chico porque no me acuerdo porque cuando era chico había chocolate yo lo compraba pero por la figurita por lo que venía por el muñequito vos podés creer cuando yo me voy de Argentina cuando voy a visitar voy al aeropuerto y con el dinero que me sobró digo dame mi infancia entonces a veces el vendedor me dice de qué década le digo ochenta tenía doce trece años me dice genial entonces me pone viste todos los dulces que comíamos cuando era chico y tengo la suerte que a mi claro tengo la suerte que a mis hijos no les gusta demasiado alfajor nada por el estilo ahora le empezó a gustar pero tengo un hijo de diecisiete años que le encanta el mantecol una bueno tiene buen gusto que querés que te diga para ir con la caja de mantecol me lo baja a los cinco segundos alfajores hago lo siguiente le pongo nombres entonces una caja de doce son seis para mi dos para mi hija dos para mi hijo y dos para mi esposa para ver para no esa ecuación está mal disculpaba que te diga esa ecuación está mal te lleva la mejor lo compraste vos igual te lleva la mejor tajada no lo compraste vos y te lleva la mejor tajada está mal Gabriel realmente un placer me quedaría toda la hora pero te comprometo para la próxima semana si no te molesta por favor un abrazo cuídense esténse bien cuídate muchísimo vos y mil gracias por favor un beso enorme por favor gracias era Gabriel Ben Tashal periodista en Israel especialista en política israelí y en Medio Oriente un placer y la verdad una gran enseñanza nos ha dado con toda con toda esta media hora larga casi 40 minutos de entrevista ya seguimos gracias 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 por ver el video.